La semana pasada hablamos aquí de una manera muy extensa sobre cómo es que se integra la tarifa de cobro de energía eléctrica, por qué razón había subido, hicimos un largo recuento de cómo fue que subió la tarifa y por qué terminó en el bimestre reciente tan alto el recibo telefónico. A muchas personas les sigue llegando el recibo de luz del bimestre pasado y están encontrando en la mayoría de los casos, no en todos los casos, hay quienes les llegó más barato, qué bueno, felicidades, pero hay quienes la mayoría, digamos, de cada 10, 7 están diciendo a mí me llegó al doble o un poco más. Bueno, este pues por lo menos, digamos, no tuvieron los problemas que enfrentaron las mujeres costureras de la cooperativa exótica textiles en Macuspana, Tabasco, quien ayer muy enojadas de plano salieron a declararse en resistencia civil en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y le hicieron una advertencia muy fuerte al presidente. Ahorita las vamos a escuchar. Déjenme comentarles rápido y les doy el contexto de esta cooperativa. Fíjense, esta cooperativa nace en allá en Tabasco de un proyecto de créditos para poner microempresas. No estoy tan claro si nació en la época del gobierno de Calderón o de Peña Nieto, pero por ahí arrancó. Bueno, el asunto es que desde que se formaron, son mujeres básicamente costureras, se organizan, se le pusieron cooperativa exótica y han tenido una lucha por subsistir y mantener sus talleres durísima. Han pasado por todas. Terminaron en la cárcel algunas de ellas. Salieron de la cárcel. Volvieron a poner su negocio. Pero ahora en campaña, en las pasadas campañas, una de ellas incluso tuvo, no recuerdo si en un avión o vino alguien a la Ciudad de México con ellas al Senado para que fueran atendidas. Finalmente las atendieron. En fin, esto fue el sexenio pasado. Ya lo recordé con precisión. A finales del sexenio pasado. Y pues de alguna manera lograron tener normalidad en el trabajo. Y ahora con la pandemia les dieron un contrato para hacer cubrebocas. Bueno, los muchachos de don Manuel Barlet les fueron a cortar la luz, pero no solamente eso. Les fueron a quitar los cables de la luz. Y se enojaron. Y este es su mensaje. Nos mandaron a la cárcel. Pisotearon nuestros derechos humanos. ¿Cuántas veces hizo Nuñez lo que quiso con nosotras? Y hoy, hoy que usted está en el gobierno, le hemos mandado cartas. No nos contesta. Hablé con usted cuando entró de presidente en el aeropuerto. Yo creo que se acuerda. Y directamente usted me dijo, me tomó de los hombros y me dijo, no te preocupes, paisana. Nos vamos a reunir, pero ténganme paciencia. Lleva dos años en el gobierno y no vemos nada. No vemos claro. No nos quiere ayudar. Entonces, si no nos van a pedir disculpa pública el actual gobierno que se encuentra hoy, que debería de ser con nosotras, nos deberían de venir a preguntar ¿Qué necesitamos en estos momentos de pandemia? ¿Dónde están las autoridades responsables de velar por el pueblo? ¿Acaso el alcalde Villalpando ya vino a preguntar qué necesitan? ¿Las costureras? Las rascamos como podamos. Tenemos un contrato que tenemos que estar fabricando cubrebocas. Y muy fácil la comisión dice, vayan a desmantelarle la luz. No se vale. Si no tenemos para comer, ¿por qué nos van a quitar lo poquito que tenemos? Esto lo ganamos con sangre porque ningún gobierno nos quiso apoyar. Nadie. Esto lo ganamos con el sudor de nuestra frente. Porque nadie, nada nos ha dado el gobierno. Lo ganamos porque no decaímos y nuestra lucha siempre salió avante. Hoy que lo tenemos, no lo vamos a dejar de caer. Quizá mucha gente quiere ver esta fábrica destruida. Pero estando nosotros al frente, no lo vamos a permitir. Y de una vez se lo decimos, licenciado Andrés Manuel. No se vale que usted guarde silencio. Aquí, si vuelve esa gente a regresar a desmantelar la luz, aquí puede pasar una desgracia. No sabemos. Ya nos mandaron a la cárcel. Milagro que no nos han mandado a matar porque eso es lo que hace el gobierno. Entonces, usted, usted es el inmediato responsable de lo que pase. Así es que no olvide este mensaje. Y ojalá, ojalá que tome cartas en el asunto. Desde hoy nos declaramos en resistencia civil. En resistencia civil. La cooperativa exótica textiles se declara en resistencia civil. Así es que, por favor, le estamos pidiendo que tome cartas. Bueno, pues ese fue el mensaje. El fin de semana va a andar por allá. El próximo fin de semana de este fin de semana, al próximo fin de semana, anunció el presidente estará por allá en el estado de Tabasco. Que dice, ¿nos podrías decir por qué están tan molestas las señoras costureras? Pregunta, no entendí. ¿Es porque tienen que pagar la luz? Porque en las empresas no hemos dejado de pagar servicios, impuestos o empleados. Ah, bueno, hay una historia que dice con este tema. La historia es la siguiente. Tal como lo dicen en el video, hace cosa de 15 años, un poco más, inició el entonces candidato, ex candidato a la gubernatura en Tabasco, Andrés Manuel López Obrador. No más, ya tiene 21 años eso. Una resistencia civil por los resultados electorales que no le favorecieron. Y una de las cosas que se decretó como resistencia civil es no pagar la luz. Desde entonces los tabasqueños no pagan la luz. Desde entonces. Ahora como presidente de la república hizo un acuerdo con ellos, les dijo, está bien. La CFE se va a olvidar de ese dinero que no pagaron, no pagamos los tabasqueños porque yo se los pedí desde hace tantos años. Si no estoy mal, puedo estar mal en la cifra, lo advierto, pero creo que son algo así como 5 mil millones de pesos. Si no un poco más, no sé si 5 mil o 25 mil. Bueno, tengo dudas en la cifra. Este, pero muchos tabasqueños dijeron no o hasta que nos den claridad en la tarifa porque cobran muy cara la tarifa. Esa fue la postura. Este grupo está en esa en esa postura. Este grupo y muchos miles de tabasqueños están sin pagar la luz porque siguen en resistencia civil. Qué le qué le dicen cuando van los de la CFE a quitar la luz, a cobrar la luz? Dicen no, estamos en resistencia civil. No, qué resistencia civil ni qué nada. Ya se acabó la resistencia. No. Díganle al presidente López Obrador que él nos enseñó a estar en resistencia civil. Estamos en resistencia civil. No vamos a pagar en eso están.